Estas son las noticias más destacadas de la semana. Protección Civil declaró alerta roja por los incendios registrados en las últimas semanas. Según el director de la entidad, Erwin Chavarría, hasta la fecha el Cuerpo de Bomberos ha atendido a más de 500 incendios en Maleza, cifra que representa un incremento del 240% en comparación con el mismo periodo de 2021. Mauricio Pineda asumió interinamente la dirección del Ministerio de Educación tras ser juramentado por el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, se desconocen los motivos por los cuales fue suspendida del cargo la ex titular de la institución, Carla Jananía de Varela. Existe una lucha de poder entre el presidente del COENA, Erick Salguero, y el jefe de fracción del Partido Arena, René Portillo Cuadra. Así lo afirma el diputado suplente de dicho instituto político, Guillermo Portillo, quien además asegura que la disputa por el poder inició hace siete meses. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, manifestó que los ucranianos están solos frente al conflicto con Rusia, después de recibir ataques que dejaron como resultado a más de 130 personas asesinadas en el primer día. Asimismo, lamentó no contar con el apoyo de la Organización del Tratado Atlántico Norte. La Fiscalía General de la República presentó un requerimiento contra el expresidente Alfredo Cristiani y 12 personas más, por presuntamente estar implicados en el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989. Y la Conferencia Episcopal de El Salvador anunció una jornada de ayuno y de oración por la paz para este miércoles de ceniza. Esto luego que el Papa Francisco se pronunciara sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia e hiciera la invitación a la comunidad católica a unirse en oración. Para más información, sigue nuestras plataformas digitales.